A ver, don Mariano, usted sabe perfectamente que esta chaqueta no es algodón y quiero cambiarla. Eh, 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 para el carro. Aquí no se cambia nada. Ya te lo he dicho. No, no y no. Usted le ha dicho a mi madre que se podía cambiar. Aquí tiene el ticket, mire. No, no mire para otro lado. Yo no he dicho nada de eso. Aquí no se cambia nada. Ya te lo he dicho. No, no y no. Pues yo le digo que sí. Usted nos ha engañado. Buenos días, doña Rosa. A ver, Mariano, otra vez. Siempre me tienes que vender lo que no es. Usted también. Vaya día. Si quieres garantizar el cambio, el domingo 26 de junio tú dices sí. Un sí por el cambio. Partido Socialista. Gracias.